Yo sería capaz de entregarlo todo por ese momento Que he soñado tanto, nada, nada impedirá Que esta bello sea como aquella estrella que brille en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares De sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Y me alienta tu amor Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que te siento tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos Nada, nada impedirá Que esta bello sea como aquella estrella Que brille en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa Que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares De tener la fuerza que tienen los mares Es sentirme así Así como hoy Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Y me alienta tu amor Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que te siento tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos Que me toca brindarte 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 Gracias por ver el video.